Hola mis niños y mis niñas, espero se encuentren muy bien en casita. Hoy vamos a hacer una clase de calentamiento. Recuerda, toma el agua antes y después de cada ejercicio para hidratar nuestro cuerpo. Empecemos. Primer ejercicio consiste en juntar nuestras piernitas derechas y empezar a flexionar nuestras rodillas de abajo hacia arriba. Esto lo vamos a hacer cinco veces. Empecemos. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Excelente. Segundo ejercicio. Vamos a abrir nuestras piernas, vamos a poner nuestras manos en la cintura y vamos a dar vueltas con nuestra cintura. Empecemos. Vamos de izquierda a derecha. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Ahora el contrario. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Excelente. Tercer ejercicio. Tercer ejercicio consiste en estar derechitos, ponemos nuestros brazos en nuestro pecho, cruzamos nuestras manos y hacemos circulitos. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Ahora al contrario. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Excelente. Cuarto ejercicio. Este ejercicio consiste en mover la cabeza hacia adelante y hacia atrás cinco veces como diciendo sí. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Ahora de derecha a izquierda. Como diciendo no. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Muy bien. Sigue así. Quinto y último ejercicio consiste en ponemos nuestra pierna derecha hacia adelante y nuestra pierna izquierda la estiramos hacia atrás. Inclinamos la derecha y contamos hasta cinco. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Cambiamos de pierna. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Espero les haya gustado estos ejercicios de calentamiento. Recuerde hacerlos todos los días en casita con ayuda de los papitos, abuelitos, tíos o familiares que se encuentren en tu casa. Bye, bye. Nos vemos a la próxima.